La intendenta de Santo Tomé no tiene dudas. El incendio de esa vivienda en cercanía de la costanera de esa ciudad estaría relacionado con la quema de pastizales, que por otra parte también afectó a otros ciudadanos. El aire era irrespirable. Por varias horas la ciudad no contó con el servicio de energía, porque el fuego en la zona de islas entre Santa Fe y Santo Tomé también afectó al tendido de media atención de la empresa provincial de la energía. Para la funcionaria de Santo Tomé, estamos en presencia de un ecocidio. Por eso no se puede permitir el asesinato a la naturaleza y al ecosistema. Y es por eso que la funcionaria presentó una denuncia penal. Por encima está nublado, no sabemos qué es niebla, qué es nublado y qué es producto de las nubes. Bueno, a ustedes los invito a que miren por la ventana antes de irse y van a ver lo que es la quemazón de la isla. La verdad que, lamentablemente, para que tomemos conciencia del daño ambiental y el daño de la salud que nos podemos generar nosotros, les puedo asegurar que hoy va a haber vecinos que van a tener problemas respiratorios. El municipio Santo Tomé Sino presentará denuncias formales ante la justicia por los incendios que ayer envolvieron a la ciudad en una nube de humo. Nosotros empezamos la noche anterior con un pequeño incendio en zona del depósito de motos de policía municipal. Nosotros entendemos que las condiciones ambientales son prohibicias a la extensión de un incendio, pero el incendio por sí solo no se produce. Nosotros, bueno, anoche estuvo mientras estaba el incendio en la vivienda personal especializado en pericias de bomberos zapadores. Ahora en este momento está el personal municipal tratando de hacer una evaluación de los daños y las consecuencias, fundamentalmente, de la estabilidad o no de esa construcción. Y bueno, vamos a hacer las denuncias que corresponden. La justicia tendrá que investigar y obviamente que si algún vecino o alguien tiene algún dato o haya visto algo, por favor, que se comunique con nosotros para poder dar los datos que se necesiten. También las posibilidades de que esto sea intencional son altísimas. Yo, como abogada, no puedo aseverar que esto es intencional. Ahora, que es muy probable, es muy probable. Y que si el fuego se pudo desparramar desde la altura del puente carretera hasta casi la altura del puente de la autopista, ¿por qué no pensar que fueron esas mismas chispas las que llevaron al incendio de esta vivienda, digamos? Desde la costanera Santo Tomecina impresionaba ver la inmensa cortina de fuego que se desplegaba en la zona de Islas del Río Salado. De todo lo terrible de la jornada de ayer, creo que lo único positivo que se puede rescatar es esto de que fueron los propios ciudadanos los que registraron las imágenes, los que demostraron lo que significa cuando se habla de cocidio y que parece que es un término que inventamos los políticos para quedar bien. Ayer estuvo Gendarmería, Seguridad Vial de la provincia, Policía Municipal, Bomberos Zapadores de Santo Tomecina, pero también refuerzo de Bomberos Zapadores y Voluntarios de Santa Fe. Yo, personalmente, comunicada tanto con el ZANCO, para atrás de cada gestión estábamos ratificando cada movimiento por la ambulancia, comunicado con Gasparuti y Protección Civil de la provincia, y de hecho hubo un refuerzo de bomberos que se generó también a partir de esta gestión. Pero recordemos que fueron los mismos bomberos que empezaron en la mañana a defender esta hora. El problema es que con una autobomba no se puede llegar hasta la isla. Entonces, el límite es geográfico y el límite es de la situación ambiental. Vamos a ver, los pastos secos son, naturalmente, va a haber mucho más posibilidades de que un pequeño fuego sea un desastre. ¡Gracias! ¡Gracias!